Tomo Futbol Store Tras el Mundial de Sudáfrica 2010, se puede decir que los logros de la selección española han descendido drásticamente, en la Copa del Mundo de 2014, incluso tuvieron que ser eliminados en la fase de grupos. Cuatro años después en Rusia, España también está de capa caída. Flotando objetivos altos, España cayó en octavos. Estos dos fracasos hicieron que España se decidiera a repetir su éxito. La flota de Luis Enrique ha dejado atrás todos los fracasos. Ahora estamos enfocados en la Copa del Mundo 2022, dijo Enrique. Para el Mundial de 2022, Enrique ha elegido a su mejor plantilla. Llamó a muchos jugadores experimentados para que aparecieran en Qatar más tarde. Llámese Dani Carvajal, Jordi Alba, César Azpilicueta siguen siendo de confianza para custodiar la defensa de la furia roja. Por su parte, figuras experimentadas como Sergio Busquets, Coque o Marcos Llorente se convirtieron en los pilares del centro del campo español en este partido. Mientras tanto, en la línea de ataque, Álvaro Morata y Marco Asensio son los encargados de ser los delanteros para ganar a España en este torneo. Aún así, hay varios nombres muy conocidos que no están incluidos en la lista. Llámalos Sergio Ramos, Marc Cucurella y David De Gea. Sergio Busquets derribó a Federico Chiesa en el partido de semifinales de la UEFA Nations League, el jueves, 10 de julio de 2021, temprano en la mañana WIBC, Foto AP. Fue apodado el héroe en silencio. Eso es porque está bajo la sombra de otras estrellas del Barcelona, incluido Lionel Messi, quien ahora se fue al Paris Saint Germain. De hecho, el gran éxito que cosechó la bluegrana cuando aún lo dirigía Pep Guardiola, no podía desligarse de la aportación de Busquets. En la selección, Busquets también es un, don nadie, que Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol o Sergio Ramos. Sin embargo, el centrocampista de 34 años también probó la dulzura de ganar el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Rica en experiencia, España tiene grandes esperanzas puestas en los hombros del veterano. Después de 2010, Team Matador nunca ha vuelto a ser el mejor. Hace cuatro años en Rusia, la furia roja solo duró hasta octavos de final. Sé lo importante que es para nosotros. Es un centrocampista perfecto, tanto en defensa como en ataque, elogió Luis Enrique, el técnico, sobre el papel de Busquets en el Mundial 2022. Enrique tiene su propio récord en la selección española. Después de renunciar brevemente porque quería concentrarse en tratar a su hija que tenía cáncer de huesos, PSS y España nuevamente lo nombró arquitecto del equipo en 2019. Con Enrique, España apareció bastante impresionante en la Eurocopa 2020. Avanzó a las semifinales antes de ser detenido por Italia en los penales que terminaron en una derrota por 2 a 4. Aún así, Enrique sigue encomendado a dirigir a Busquets y otros en el Mundial de 2022 con el objetivo de volver a controlar el mundo. Tras fijarse un objetivo alto, Enrique, que también ha entrenado a la AS Roma y al Barcelona, no tiene miedo de seguir adelante. Incluso cuando tuvieron que pasar por tres partidos en el grupo E contra Japón, Costa Rica y la fuerte selección alemana. Realmente disfrutaremos cada partido y siempre somos optimistas. Conquistaremos el mundo, dijo. Si Enrique puede alcanzar este alto objetivo, igualará los grandes logros del famoso entrenador español, Vicente del Bosque. Del Bosque es recordado por su éxito al forjar una historia espectacular en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Estos son los 26 jugadores de España para el Mundial 2022. 22 porteros, Robert Sánchez, David Raya, Unai Simón Defensas, Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gaya Centrocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Gabi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri, Coque Delanteros, Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati. Gracias por ver el video.